Quiero que me pongan el cimbrel de un guineano Que hagan mechas y que peinen los pelillos de mi ano Tengo las orejas como dos guantes de béisbol Y la ceja más tupida que el bigote de Clark Gable Si nunca en tu vida te has limpiado los dientes Cuando echas el aliento quedan inconscientes Estresan las encías, tienes arro en las muelas del juicio Fimosis que parece topa de elefante Cortar con motosierra el pellejo sobrante Tapizas de sofá con lo que sobre de prepucio Ven, 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 ven al cambio radical Ven, 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 trae pijama y orinal Vas a disfrutar de una sonrisa de famosa Que cuando abras la boca parezcas porcelanosa Duras y turgentes vamos a dejar tus tetas Bueno, ya que estamos te ponemos dos planetas Si tienes mirojismo y te falta un brazo O tienes una tolva como un embarazo Acércate al programa que te vamos a cambiar la jeta Si quieres darle forma a ese culo carpeta Ya es hora de afeitar tu espalda de moqueta Tu cuerpo está cubierto de tocino y de panceta Ven, 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 ven al cambio radical Ven, 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 la hemorragia es temporal Música 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 Te miras al espejo y tienes cuerpo demoniato Música Una gran nariz como Franco Batiato Música Ahora si te miran a nadie le da una arcada Música Música Eres lo que llaman un cayo malayo Joder, opérate esa cara robaba yo Doscientas dioptrias en un rojo y en el otro un parche Música Depilarte dentro de pierna va a ser todo un reto Que venga un jardinero a podarte el seto Dejaremos innovar a una familia de mapaches Música Ven, 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 ven a cambio radical Ven, 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 si la palmas nos da igual Ven, 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 ven a cambio radical Ven, 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 hay pijama y orinal Música 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 Gracias por ver el video.